En ningún lado porque realmente es algo muy guay hacer un fanzine y... ¿Por qué nadie lee? ¡Vos tenéis por el puto abono! ¡Halo tú, halo tú! Ah, pero Dan, bueno... No venía y bueno, estoy en Madrid y no... Desde 2008. Todos los chistes, ya habéis visto que son de antes de 2008. O sea, es decir, Villar no sé lo que ha pasado aquí, no sé nada de los últimos años. Entonces, este año hemos venido... En Sitges, que fue una sesión brutal. O sea, que hay algunos de los kurdos de menos, también. Pero bueno, habrá que comparar. En este festival, vamos, me lo estoy pasando muy bien y... ¡Votadnos!